¿Alguien quiere algo más? ¿Y usaremos cartas? No, pues yo creo que no. Ya está, no se hagas caso, muchas gracias. Ya, gracias, Kiku. Gracias, Kiku. Te queda muy bien el traje de astronauta. ¿Eh? ¿Para qué? ¡Para esta tarea! Pero era voluntaria. Yo, 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 yo. Porque es de cartas. ¡Ahí está! ¡Ostras, ostras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta que la sorpresa, eh! ¡Venga, traemos! ¡Tarta! ¡Tarta! ¿Quién era la granada? Yo tengo un mechero. Ah, pensaba que era para ponerme de... ¡Tarta, tarta, tarta! ¡Cumple mail en feliz! Pero es mucho rato porque no quiero estar así mucho rato. ¿Cantamos cumpleaños, Felicia? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos bailar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué francio! ¡Bien! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡A ver, para, Jussi! ¡Gracias! ¡Qué paz! ¿Y el alioli? ¿A tantas manzanas? ¿De canela? ¿Lleva canela? ¿Quiere? ¿Tiene canela? No, no, no sé. No, no sé... ¿Qué le hace falta a cucharilla? Tengo unas cuentas... Entonces, ¿me estáis engañando? No sé. No, no, no. ¿No te gusta la canela? ¿Eh? Se confunde mucho. Ah. Pero que si ya tenemos tarta para la canela. Pero está buena. Está rica. O si no, mañana otra torta. Mañana, más que en la otra torta. ¿Por qué? Porque mañana siempre llevan. ¿Qué más llaman? Venga, ya todos los cumples aquí. Joder, el mío no llega. Joder, perdón. Yo voy a comer un tonto de martes. No, no te preocupes. Ah, no sé el tuyo. 27 de junio. Bueno, mañana. No celebramos. Olvídate. Mayden. Carlos Ríos estará muy contenta. Carlos Ríos. Mira qué formal. ¿Qué os parece si jugamos a los cariñitos, pero versión cumpleaños de Mayale? Y escribimos todos dos cosas. Y cariñito a Mayale. Me gusta ese juego. ¿Os parece? Y eso lo escribís. Me tenéis que escribir algo bonito. Claro. Me he escuchado un montón, tío. No me acuerdo ya. ¿Qué te cambia de tiempo? ¡Pamela! Tú, 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 qué triste. Es que estás triste. Un poco. Más triste estoy yo. ¿Tú sabes lo que son las minúsculas? ¿Qué te pasa, Mariana? Nada en general. No me gusta escribir con minúsculas. Tengo la letra. Está cansadita. ¿Y yo? Contentos. Me sabía molado todo y tal. Pero realmente, o sea, no sé. ¿Tú? No lo pasa muy bien la cuarenta. ¿Yo? Bañarse en la piscina. No. Así no. ¿Y tú, Sam? Yo grabar mis hijos. No, no, quita, quita, que me vas a servir. Yo me trae dos tarrinas. Bueno, o sea, una noche una tarrina de helado. De las de medio kilo. No, merendado. Ana, nunca está escribiendo la Biblia. Ay, madre, pues levantate si quieras. Mira, me pongo aquí. Es lo de Mayali, que llevan dos personas. Van dos personas. Yo soy la de azul. No he escrito tanto. Está muy rajona esa. Ah, ya está. Está muy rajona. Yo no puedo creer. Yo es que soy de poca palabra. ¿Sabes? Va de... Mira, uno que... O volver al poco y entonces crear como un patrón. ¡Ah, Gary! Qué maravilla tía, tía Hernán, no. Tío, parece que así hace un montón. Ya. Tienes que ir con otra página. Bueno, voy a ver con quién me tengo que pelear, porque seguramente habrán cogido mi cama. ¡Hombre, nada! Sí, hombre, que no se puede, no se vale. Oye, quitar la cama. Encima yo elegí esa cama, pero no la elegí. Fue la última que se quedó libre cuando llegamos. O sea, que ahora no me hacía. Gracias por tu intento, Bruno. Gracias por tu intento. Casi cualá. Sí. Bueno, mira, al final te llevas un montón de mensajes bonitos, por lo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me vale.